Muchas gracias. Bueno, no era momento para que interviniera dentro del proceso que han iniciado, pero aprovecho para darles un cordial saludo, especialmente a todas las escuelas, personas que han hecho posible para que esta actividad se esté desarrollando el día de hoy. Por lo que hemos podido observar al entrar a este salón, pues vemos sobre todo el entusiasmo y creo que la buena voluntad que la mayoría de establecimientos y especialmente los alumnos han estado mostrando en estas actividades. Queremos pedirles y decirles, sigan adelante, creo que cualquier esfuerzo que se haga para bien y beneficio de la niñez creo que es lo más importante. Y principalmente quienes hoy, especialmente quienes tienen el privilegio de poder atender a estos niños, pues tienen en sus manos toda la materia, todo el recurso para poder orientarlos hacia el bien, que es lo que realmente deseamos. Y estoy seguro que es lo que al final, como personas responsables de las escuelas, de los alumnos, también pueda quedar en nosotros la satisfacción de haber dado lo mejor para ellos. Así que nuestras felicitaciones desde ya. Y a los organizadores, pues decirles, pues sigan adelante. Creo que es un excelente trabajo. Es una manera de poder motivar también a estos niños. Y esperamos que más adelante, pues yo deseo que sean todas las escuelas. No sé si realmente todas las escuelas estén involucradas en este quehacer, pero sería interesante que todos pudieran estar. De parte de la municipalidad, pues como siempre nos hemos caracterizado, cuando se nos pide apoyo y está en nuestras manos, lo hacemos, lo damos, incondicional, independientemente que puedan estar pensando otras personas. Pero la idea de la municipalidad es servir, y lo hemos demostrado. Que lamentablemente otros lo interpreten mal, pues lamentamos. Pero son los que menos deberían ser tomados en cuenta, sino más bien acá debemos dedicarnos a hacer lo mejor para nuestras niñez. Felicitaciones, y pues vamos a estar observando un momento el desarrollo de la actividad. Muchas gracias y éxitos en todo. Buenos días, señores maestros y alumnos de diferentes centros educativos del sector oficial. En esta mañana presentaremos nuestro proyecto del huerto escolar a través de unas diapositivas. Esperemos que les gusten. Muchas gracias. Proyecto Huerto Escolar El Mirador, Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pachimulín, Escuela Saludable, Ciclo Escolar 2018. Información de la escuela. La Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Pachimulín se encuentra a 17 kilómetros de la cabecera municipal de Pachimulín. Títulos de la experiencia. Huerto Escolar El Mirador. Se eligió este nombre porque el terreno está a una posición alta desde donde se visualizan las casas de la comunidad. Componente Escuela Saludable, Educación y Comunicación para la Salud con Enfoque Integral. Duración de la experiencia. En la ejecución del proyecto del huerto escolar, se integra del cultivo de varias hortalizas, las cuales varian su proceso en tiempo de cosecha, entre ellas los rábanos 35 días, la lechuga, acelga y remolacha dos meses y medio, de lo cual hasta la presente fecha han sido tres cosechas. Justificación de la experiencia. Con base a los componentes de trabajo, comunidad y desarrollo sustentable que conforman el área de productividad y desarrollo del CNB de sexto grado, se ejecuta el proyecto de huerto escolar, integrado por las acciones de docentes, estudiantes y padres de familia, quienes como actores relevantes iniciaron la siembra con apoyo del programa Educando del Mar. Descripción de la experiencia. Durante el proceso del cultivo de varias hortalizas, se adquirió experiencia relevante en cuanto al trabajo en equipo de los estudiantes, ya que se llevaron a la práctica distintos valores tales como la solidaridad, el apoyo mutuo, la generosidad, la tolerancia, asimismo el aprovechamiento de recursos de la comunidad y la producción de hortalizas a corto plazo, con alto valor nutritivo, la instrucción del docente en guiar los pasos de preparación de los alimentos. Sin embargo, como en todo proyecto, se presentaron dificultades que fueron superadas al unificar esfuerzos de los estudiantes, docentes, padres de familia y el programa Educando, con especial énfasis al aporte de un padre de familia en ceder al terreno para la siembra y buscar el agua como recursos indispensables para la germinación. A ello se une el aporte del representante del programa con la provisión de semillas y las herramientas de trabajo. Planificación y evaluaciones de la experiencia Ha sido una experiencia altamente significativa, de lo cual se han producido 300 porciones de los alimentos preparados de diferente manera. El consumo de los rábanos en la dieta de los estudiantes aportó positivamente en su rendimiento y asistencia escolar. Es oportuno mencionar la labor del docente, quien desde años anteriores ha implementado el huerto escolar, lo cual ha sido de impacto en la vida de los estudiantes al llevarlo a la práctica personal, a la promoción económica de su familia y de su comunidad. Lección de los estudiantes